hola hola qué tal mis amigos de dragon mania legends espero te encuentres muy bien ya sé que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy martes 21 de junio ya pasa de la medianoche así que para ti será 22 de junio pero bueno el día de hoy te voy a quedar a deber los saluditos esos los vamos a mandar mañana porque el día de hoy vamos a hacer un videito breve solamente entré para revisar un tema en particular que probablemente tú ya lo identificaste por el título de este videito así que vámonos a el juego muy bien pues estamos en la partida del día de hoy y el tema que quiero revisar es básicamente el siguiente pase de maestro de dragones temporada número 22 puedes ver que aquí quedan 6 horas 19 minutos y muy probablemente para cuando tú estés viendo este videito esté próximo a terminarse bueno pues a mí me hicieron falta unos cuantos puntos para llegar a las cinco reliquias de cueva extra y además me hicieron falta algunas más para poder llevarme esta fantástica recompensa en el credero tengo ya dos huevitos vamos a eclosionarlos no importa vamos a hacerlo 50 puntos por el dragón de tiempos dorados que es un dragón de tipo épico y ni siquiera lo revisé solamente fui a eclosionarlo rápidamente buscando ganar unos cuantos puntos pero te puedes dar cuenta que no llegaré a los 6400 que de hecho pensándolo bien creo que no debí eclosionarlos porque simple y sencillamente puedo guardar estos puntos para el siguiente pase de maestro de dragones porque porque tanto en la página de facebook como en la página de gamelof ya está disponible la información del nuevo pase de maestro de dragones y justamente estamos por aquí y nos dice que el pase de maestro de dragones de julio estará disponible próximamente y nos mandan ya las recompensas que vamos a tener estoy buscando tanto en la página de facebook como en la página de de gamelof y por supuesto también en el discord y de momento no veo la información de a partir de cuando estará solamente dice que para julio y que las recompensas que nos va a traer bueno son energías de portal algunas decoraciones reliquias oro comidita y bueno por supuesto viene un nuevo dragoncito que por aquí ya lo puedes ver es el rift dragon entonces vamos a poder encontrar algunas piezas pero como tú ya sabes tendrás que comprar el pase de maestro de dragones si tú quieres conseguir al dragoncito de lo que te estoy hablando es que en cada pase de maestro de dragones aquí viene la opción de activar y en windows me cuesta 89 pesos y me parece que en android cuesta un poquito más caro y por supuesto la ventaja de todo esto es que te llevas todas estas recompensas que son gemas pases vip pero bueno este es del pase de maestro de dragones temporada 22 falta el número 23 y vamos para allá porque estamos por aquí bueno porque aquí dice que nos llega este nuevo dragoncito vamos a darle un poquito más hacia abajo ahorita te digo qué es lo que dicen ahí está el rift dragon que podría traducirse como dragón de arrecife nos dice que las investigaciones indican que el dragón de arrecife es en realidad un molusco bivalvo que creció demasiado para su capalazón su biología única fomenta el crecimiento del coral lo que lo convierte en un verdadero indicador de ambiente oceánico saludable los elementos de este guapo dragoncito son legendario agua y planta este es nuestro nuevo dragón la verdad es que me encanta se ve precioso el dragón de arrecife el rift dragon y como te platicaba pues tendremos que esperar un poquito para que llegue no estoy seguro de si llega mañana lo único que sé es que este finaliza en 6 horas y 13 minutos a partir de que estoy grabando este videíto ya reclamé las recompensas necesarias tengo cinco reliquias de cruce que se irán porque me hacen falta muchos puntos y debido al evento que estamos haciendo pues realmente no avance demasiado déjame ver si en la sección de noticias viene algo adicional por aquí aquí nos dice que el nuevo pase de maestro de dragones y nos dice que el nuevo pase de maestro de dragones llega mañana a tu dispositivo esto fue publicado el 21 así que a partir de mañana dice que ya estará disponible si quieres estar preparado visita nuestro sitio web para ver los detalles de los hitos que te esperan y también puedes echar un vistazo al nuevo dragón de arrecife así fue como lo mencionamos y dice que hagas clic aquí para ir a lo que ya vimos y por el momento sólo está disponible en inglés como siempre pero bueno aquí está tu amigo estar tratando de ayudar un poquito con la traducción en español y bueno mis amigos como te prometí este es un videíto breve solamente quería que revisáramos el pase de maestro de dragones y así lo hicimos te comparto mi avance de cualquier manera vamos en tablero de dragón 13 de 21 y bueno ya llevamos 200 piezas de owen el día de ayer nos quedamos justo a las 100 cofrecitos así que vamos relativamente bien y pues tenemos por aquí este evento de abrir cofrecitos ancestrales mira me he quedado en cero pasecitos porque me pidieron cinco para poder avanzar en el juego por lo pronto también aquí en más morrita eterna pues me estaré echando una partidita por lo pronto mira 2500 y estaré avanzando así nada más para gastarme las piedras de paso obviamente me voy a regresar para abrir los cofrecitos pero eso lo haremos en otro videíto de momento yo creo que sería todo lo que tengo para ofrecerte para poder hacer algo más en el juego y bueno pues eso ya lo veremos en el siguiente videíto y te decía tenemos tablero de dragón aventura individual vamos en el cuarto hito estamos por terminarlo me hace falta subir dragoncitos hacer los cruces y bueno es todo lo que llevo de momento por ahí rey arturo barranco me dejó el truco estaré viendo videítos para poder avanzar en maratón a film básicamente es dejarlos que corran abrir el juego empezar y bueno una vez que te sale pues seguir intentando porque me hacían falta los pases vip en carrera de clanes pues voy un poquito retrasado no sé por qué pasa eso se ensombrece el juego y no me deja ver bien pero bueno afortunadamente está funcionando no pedí virutas de azúcar al equipo y vamos de manera tranquila en las recompensas diarias pues vamos en el día número 14 vamos justo a la mitad y creo que de momento ese es el avance mis amigos de hablarte del pasecito mañana haremos videíto completo de momento me parece es todo tenemos a aquí al mercado de ofertas premium que regularmente no me llaman mucho la atención nos quedan 12 días de 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 nos queda perdón me quedé aquí clavado en las tareas que nos están pidiendo nos quedan 12 días de juego así que del evento ancestral hasta de lo más que puedas de estos dragoncitos porque la verdad sí que los necesitamos entonces mis amigos yo sólo te digo porque este videíto es corto yo sólo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigas teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videíto chao chao pues nada que me voy mis amigos estoy por aquí tratando de ganar la partidita pero ahora sí nos vemos hasta la próxima chao chao